Oumuamua, el primer objeto de otro sistema estelar descubierto en el nuestro, con forma de asteroide alargado, resulta ser un pequeño cometa interestelar. Los astrónomos detectaron a Oumuamua aproximadamente un mes después de su aproximación más cercana al Sol, que lo llevó por un camino muy inclinado dentro de la órbita de Mercurio. Dado que se cree que los cometas interestelares son más numerosos que los asteroides interestelares, se supuso inicialmente que el visitante misterioso era un cometa. Sin embargo, no se observaron pruebas de emisiones de gases o un ambiente polvoriento en las imágenes, lo que llevó a su clasificación como el primer asteroide interestelar. Pero la historia ha dado otro giro. Después de las observaciones iniciales, un equipo de astrónomos de la ESA ha descubierto que el objeto se desviaba ligeramente de la trayectoria que seguiría si solo estuviera influenciado por la gravedad del Sol y los planetas. En cualquier caso, se estima que Oumuamua es muy pequeño, no más de unos pocos cientos de metros de diámetro.